La clase pasada era vivir en armonía, plantearnos reglas para vivir en armonía. Y necesito que apliquemos esas reglas. Y por favor, olvídense ahora, nada de estar chateando por la pantalla mientras yo estoy dando la clase. ¿Está bien? Santo remedio para ese niño que estuvo chateando. ¿Ya? Bien. Ahora sí vamos a empezar. Hola hijito, apagamos micrófonos y vamos a empezar. La clase pasada hemos estado trabajando normas de competencia, reglas de comportamiento. Y me faltó pasarles unos dos videitos que había preparado. Les voy a pasar ahorita que pertenecen a la clase anterior. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Quieren los videitos? Bien. Por favor, atentos. ¿Ya? Atentos. ¿Qué pasa cuando no se aplican las reglas de convivencia? La otra. Esa es una canción. Esa es bien bonita. Al final la vamos a cantar. Quiero más bien otro. La otra. Esa es la canción. La otra. Esa es la canción. ¿Alguien de acuerdo? Déjenme contarles una historia. Había unos niños que no prestaban atención a nada ni a nadie. No hacían caso de las reglas o instrucciones que encontraban en su casa. La escuela vino casi Si veían un anuncio que decía No pasar Ellos se pasaban Y por esta razón Se habían lastimado varias veces Cuando veían un anuncio que decía Guardar silencio Ellos no hacían ningún caso Y hasta se burlaban de las personas Cuando les decían que estaban actuando mal Estos niños creaban mucho desorden Pues cualquier regla que había La ignoraban Si veían niños formados Para ser ellos los primeros En lugar de guardar su turno ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto ¿Ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Estos niños un día vieron un anuncio que decía Solo los superhéroes pueden pasar por este lugar Ellos trataban de entrar Pero no podían Otros niños Entraban y salían Muy contentos Pero ellos No podían pasar Ellos se pusieron muy tristes Pues querían ser Como los superhéroes Entendieron Que está mal no hacer caso De las reglas o instrucciones Que son para protegerlos Así que ellos empezaron A seguir las reglas e instrucciones Los niños pronto pudieron entrar Al lugar donde solo los superhéroes Pueden pasar Ellos encontraron Que es importante Obedecer las reglas e instrucciones Para mantener el orden Y que hacerlo Los hace sentirse Muy orgullosos De sí mismos ¿Por qué? Ajá ¿Vieron? Las reglas entonces Otra vez mi Zalandina Son muy importantes ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿No lo viste desde el comienzo? ¿Qué? ¿No entraste? ¿Lo entendiste? ¿Lo entendió? ¿Fue claro el video? ¿Sí? Esos dos niños No respetaban Las reglas de su experiencia Hacían lo que se les daba la gana ¿No? Se formaban Pusaban a sus compañeros Querían ser siempre los primeros Querían empujar Sí ¿Mis podría repetirlo? Estaba bien bonito ¿Sí? ¿Quieren que lo repita? Levanten la mano ¿Quién quiere que lo repita? ¿Otro? Ocho Ese no Ocho Ya a ver Voy a tratar de repetir ¿Sí? ¿Sí? Por Tiago también Porque Tiago también Llego tardecito Déjenme contarles una historia Había unos niños Que no prestaban atención A nada Ni a nadie No hacían caso De las reglas O instrucciones Que encontraban en su casa La escuela Ni a casi Si veían un anuncio Que decía No pasar Ellos Se pasaban Y por esta razón Se habían lastimado Varias veces Cuando veían un anuncio Que decía Guardar silencio Ellos No hacían ningún caso Y hasta se burlaban Y hasta se burlaban De las personas Cuando les decían Que estaban actuando mal Estos niños Creaban mucho desorden Pues cualquier regla Que había La ignoraban Si veían niños formados Los empujaban Para ser ellos Los primeros En lugar de guardar Su turno Un momento Un momento Un momento ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto ¿Ustedes creen Que lo que están haciendo Estos niños Está bien? Estos niños Un día vieron un anuncio Que decía Solo los superhéroes Pueden pasar Por este lugar Ellos Trataban de entrar Pero no No, no, no Otros niños Entraban y salían Muy contentos Pero ellos No podían pasar Ellos se pusieron Muy tristes Pues querían ser Como los superhéroes Entendieron Que está mal No hacer caso De las reglas O instrucciones Que son para Protegerlos Así que Ellos empezaron A seguir Las reglas E instrucciones Los niños Pronto pudieron Entrar Al lugar Donde solo Los superhéroes Pueden pasar Ellos encontraron Que es importante Obedecer Las reglas E instrucciones Para mantener El orden Y que hacerlo Nos hace sentirse Muy orgullosos De sí mismos Entonces Es importante Las reglas E instrucciones Para mantener El orden Para mantener El orden Y vivir Armoniosamente ¿No? Cuando nosotros Cuando nosotros Damos instrucciones Damos reglas Es para ustedes mismos Para que aprendan A vivir Para protegerlos Como decía allí La niñita Que hablaba ¿No? Para protegerlos Para despedirlos Para despedirlos Y lo decimos No hagan Este niño Vamos a Trabajar En orden Es para que ustedes Aprendan Para que Nos tratemos Con respeto Escuchemos la clase Con respeto Apezamos bien la clase Las personas Van a querernos Y Van a querernos Mucho Los niños Obedientes Con niños Respecuosos ¿No? Entonces Tenemos Que aprender A controlar Nuestro comportamiento ¿Cómo? Desde ahorita Controla Tu Manera De hablar Controla Tu manera De actuar De hacer las cosas Y si no Sea obediente Aprende A escuchar Hay una Otra canción Hay una canción Bien bonita Es muy bonita Quisiera también Que la pueda Es como un karaoke Ustedes pueden cantar Mirar las letritas Y cantarlo también ¿Ya? Te voy a pasar la canción ¿Ya? ¿Ya pasa? ¿Ya pasa? ¿Ya pasa? ¿Ya pasa? Sí Ok 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 ¿Ya puedo compartir nada más? ¿No quiero compartir nada más? Atiende Armandito Armandito Vamos a Vamos a cantar ahora Vamos a ver ¿Cómo va a ser? En el momento Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y las cantamos así Si alguien más está hablando Yo me quedo muy callado Para atento a escuchar Si alguien me habla Lo voy a escuchar Si yo quiero decir algo Puedo levantar la mano Y mi tío no es Espera Se va a tomar mi mano Cuando quiero hablar Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y las cantamos así Uso palabras amables Para hablar con las personas Sin gritar Sin gritar Y sin pegar Respetar Sin gritar Y sin pegar Yo En orden Me traslado Si otros Están trabajando No los quiero Molestar Me traslado En orden Con mucho cuidado Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y las cantamos así Yo siempre guardo mis cosas Cuando termino de usarlas También limpio mi lugar Guardo mis cosas Y limpio mi lugar Yo cuido los materiales Que entre todos compartimos Y los guardo al terminar Comparto los materiales Del sabor Conocimos estas reglas Y vamos a practicarlas Para vivir en armonía Y cuidarnos cada día Chicos, lo voy a volver a poner de nuevo Pero atiendan bien lo que dice Y cántenlo 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 ¿Ya? Cántenlo Para que puedan Ustedes Yo quiero que ustedes Lo aprendan ¿Así? A ver Emanuel Vamos a cantar ¿Ya? Todos Me encanta la alegría De Emanuel Pero vamos a cantarlo Todos Ejitos Armando Diego Tiago Cánten Ahí está la letra Es una canción Acerca de las reglas De convivencia Cómo debemos de vivir En armonía ¿Sí? Y lo vamos a aprender Esta canción la tenemos que aprender Si es posible Todos los cursos De educación De personal social Lo vamos a poner Así como ponemos canciones En educación cristiana También esta que sea Nuestra canción De personal social ¿Está bien? A ver Nuevamente Para que puedan cantarlo Porque yo sé Que hay algunos niñitos Que les ha gustado Y la van a cantar La van a aprender Es el tema de hoy Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y la sanamos así Si alguien más está hablando Yo me quedo muy callado Para atento escuchar Si alguien me habla Lo voy a escuchar Si yo quiero decir algo Puedo levantar la mano Y mi turno es esperar Levanto mi mano cuando quiero hablar Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Para respetar Y las cantamos así Son palabras amables Para hablar con las personas Sin gritar Sin gritar Y sin pegar Respetar Sin gritar Y sin pegar Yo En orden Me traslado Si otros están trabajando No los quiero molestar Me traslado en orden Con mucho cuidado Conozcamos unas reglas Porque ellas nos enseñan A vivir en armonía Y a cuidarnos cada día Son indicaciones Para convivir Para respetar Y las cantamos así Yo siempre guardo mis cosas Cuando termino las alas Ya me limpio mi lugar Guardo mis cosas Y limpio mi lugar Yo Pido los materiales Que entre todos compartimos Y los guardo al terminar Comparto los materiales En valor Conocimos estas frevias Y vamos a practicarlas Para vivir en armonía Y cuidarnos cada día Mira mamá Mira mamá Mi mano estaba tocando Cosa de gitana Bien Ahora sí Ahora sí Yo tengo Guitara Vamos a apagar los micrófonos Chicos Y vamos a escuchar ¿Están escuchando niños? Sí Bien Manuel ¿Sabes qué niños? Un ratito escúchenme por favor Mientras estábamos Estábamos viendo el videíto De la canción Me hizo recordar muchas cosas Bonitas que vivimos el año pasado Cuando ustedes se formaban en orden ¿Se acuerdan? Y el señor instructor nos felicitaba ¿Se acuerdan que el señor instructor nos felicitaba? Porque dice Muy bien Este primer grado Este segundo grado El poquito también ¿Qué ordenaditos pasaban al salón? Un momento Pero Diego me Quiere robar mi sitio del primer lugar A veces así es Vamos a escuchar Pero cuando pasaban al salón Yo veía el orden Y ahí podía destacar Podía mirar a algunos niñitos Que pues sí Querían correr y ganar Y ser el primer Pero miren Qué bonito La Recibir la felicitación Del señor instructor Cuando ustedes pasaban Cuando ustedes pasaban Ordenaditos Y no se acuerdan Y no se acuerdan O leí Apaga Apaga micrófono Apaga micrófono Apaga micrófono Apaga micrófono Todos Bien Recordábamos entonces Lo bonito que podíamos Hacer el año pasado Cuando todos pasaban ordenaditos En mi mente lo tengo Danielita iba adelante O a veces iba a abrir Pero todos iban ordenados Con las manitos atrás ¿Se acuerdan? Con su mochilita jalando Cuando entrábamos al salón Esos orden niños Esos orden Y ¿Y qué pasaba con los niñitos Que querían adelantarse? Y hasta muchas veces Se han caído Los niñitos que por correr Por querer ganar al compañero Se dieron un tropezón Y cayeron Entonces Las reglas de convivencia Nos ayudan Para cuidarnos No es por gusto A veces Yo Cuántas veces Los niños de primer grado He tenido que levantarme la voz ¿No? Así como esa niñita Que gritó en el video Igualito Yo tenía que levantar la voz Para que los niños Se pongan Quietos En orden Porque había niñitos Que solamente querían Que te jueguen ¿No? Entonces Recordamos un poquito Que hay cosas Que el año pasado hacíamos Que para este año Ya no las vamos a volver a hacer ¿No? Ya estamos Listo Estamos en otro medio Pero sin embargo Estamos en este medio Que también tenemos que Saber respetar normas Saber respetar reglas Y en este caso Apagar micrófonos En este caso No hacer bulla Cuando estamos hablando Porque todos Se sienten fastidiados Yo tengo que apagarlos A todos Porque Escucho la bulla Y no me dejan No me dejan Dar la clase Y si los niños También escuchan La bulla De ustedes Tampoco pueden estar Atentos a lo que Yo les estoy diciendo Entonces Aprendamos Arianna Aprendamos Normas de convivencia ¿Sí? No me abren Al micrófono allí Pegadito ¿Ya mi amor? Bien Esta fue la clase De Esta fue la clase De normas de convivencia No pudimos Terminarlo anteriormente Pero ahora Tenemos La siguiente clase Que es La familia De socos La siguiente página La siguiente página Por favor No nos queda mucho tiempo Así que Trabajemos ¿Qué pasa con? Tengo que presentarles A los tocos Y ustedes Y ustedes Me dirán Mil ¿Y nosotros Somos ¿Qué tiene que ver Los tocos? Nosotros somos Una familia Niños Pregunto Ustedes Ustedes Son una familia También En el salón Son como una familia Son como hermanitos Que se tienen que cuidar Que se tienen que Mil Por favor ¿Puedo ir al baño? Claro mi amor Claro que sí Puedes dirijita Ahora No te demores Nomás ¿Ya? Ahora La familia No solamente Es la familia De convivencia En el salón Donde estamos nosotros O donde estamos aquí Que somos una familia Porque somos Todos un compañerito Yo soy como Su mamá También No soy su mamá Pero soy su mamá Que les aconseja Como las palabras Que me dio Emanuel Tan linda En el Por el día de la madre Eres como nuestra Segunda madre Me encantó Y muchos de los niños También lo dijeron Y soy como su segunda madre Que yo les aconsejo Yo no voy a querer Dar algo malo para ustedes Somos una familia Y así como nosotros Somos Somos una familia Somos una familia Disculpa Disculpa Génesis Somos nosotros Una familia También en casa Ustedes Tienen El libro Nos está presentando Por favor Por favor Escuchen El libro Nos está presentando A la familia De todos Y la familia A ver Armandito ¿Puedes apagar Tu micrófono? Gracias Ya apágalo Sí mi amor Apágalo por favor Entonces Armandito Apaga tu micrófono ¿Puedes apagar El micrófono? Yo también Bien Entonces niños Nosotros Ustedes en casa Tienen su familia Tienen a su papá Tienen a su mamá Algunos tienen a su papito Nomás a su lado Otros tienen a su mamita Nomás a su lado Niños La familia La familia Hace mucho Por ustedes Respétenla Respétenla Aquí hay una familia Vamos a ver Sí Y los abuelitos Aquí hay una familia Y yo quiero presentarlos Aquí en el libro Vamos a leerlo En el libro Pero también Tengo una diapositiva Que he preparado Por si ustedes No conocen los topos Como son ¿Quieren saber Cómo son los topos? ¿Quieren saber Cómo son los topos? Les voy a presentar Antes los topos ¿Ya? A ver Primero Para después Trabajar en el libro Les voy a presentar Los topos Que quiero que los conozcan Como son en realidad Mírenlos Allí están Los topos ¿Qué importancia En que niños? Escuchen Uno Dos Tres Al pie de un pino Muy alto Ustedes miren aquí El pino Estos son pinos Y al pie de estos pinos Muy alto Muy alto Dice Muy alto y robusto Vivía Una familia De topos Los niños Que no conocían A los topos Les estoy mostrando A través de esta imagen Cómo son los topos Mira qué bonito Yo sí conozco a los topos Abrazadito ¿No? Eran felices En su hogar Porque la naturaleza Les permitía Alimentar ¿Quién o cebolla? Por favor La naturaleza Les permitía Alimentarse Con ricos Piños Piñones Mira Estos son los piñones Puedes observarlos Allí Yo he tratado De sacar una figurita ¿Cuáles son los piñones? Ahí están Los topos Se alimentan De piñones Y también dice Que en este lugar Ellos tenían Ellos comen Lombrices Lombrices Por eso es que Le he puesto La figura De las lombrices Miren la pantalla Los lombrices Lo que comían Los topos Entonces dice Eran felices En su hogar Porque la naturaleza Les permitía Alimentarse Con ricos piñones Que el árbol Les ofrecía Además De las crudas Lombrices Sin embargo Para poder Llegar a los Ricos piñones Para poder Subir Y llegar A los ricos piñones Les tenían Que trepar Trepar Subir Tenían Que trepar Por el largo Tronco Del pino Los pinos Los pinos Los topos No saben Trepar Ah Por eso Tenían que trepar Dice Por el largo Tronco Del pino Poniendo Sus vidas En riesgo Porque si caían Desde una altura Tan alta Podían morir ¿Verdad? Entonces dice Tenían que trepar Por el largo Tronco Del pino Poniendo Sus vidas En riesgo Porque no estaban Acostumbrados A realizar Estas acciones Por este motivo Por este motivo Los topos Más jóvenes Decidieron Sin comunicar A sus mayores Dice Decidieron Sin comunicar A sus mayores Que para alcanzar Los piñones Son Con mucho riesgo Y con más Comodidad Debían Talar El pino ¿Qué es Talar? Cortar Los jóvenes Querían Talar El pino Querían Cortar El pino Afortunadamente El abuelo Los abuelitos Son sabios Saben Muchas cosas Y dice Afortunadamente El abuelo De la familia Al que le gustaba Mucho Conversar Con los Con los más Jóvenes Pudo enterarse Del plan Que estaban Preparando Ellos Y pudo enterarse Del plan Antes que se llevara A cabo Lo que ellos Iban a hacer Y les explicó De manera empática Les dijo Si tardan El pino Habrá piñones Para este invierno Y Tal vez Para la primavera Pero ¿Qué haremos El invierno Próximo? El topo Anciano Cuy experiencia En la vida Lo convertía En un sabio Ante los demás Hizo Hizo Que los más Jóvenes Pensaran En sus Palabras Y se dieron Cuenta De lo errado Que estaba Su plan Y el plan Se deshizo Ya no Cortaron El pino Y El pino Vivió Entonces Mucho más Tiempo Para seguir Dando Piñones A esta Familia De topos Niños A veces A veces Nosotros Nosotros Queremos Tomar Decisiones Sin consultarlas A nadie En la familia Tenemos a veces Que consultar A alguien Preguntar A alguien A papá O a mamá O al abuelito Las cosas Que estamos Pensando hacer No podemos Nosotros Hacer decisiones Y hacerlas Ahí mismo Ustedes Tienen Una familia Una familia Con quien Comparten sus Cosas Una familia Con quien Conversan ¿No? Conversan Platican En la hora Del almuerzo Conversen Cuenten Cuenten Todos Sus Problemas Amigitos Cuenten Todos Sus Problemas Que tienen Si hay Alguna 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 Algo Que les Están Molestando Cuenten A su Familia Cuenten A su Papá Cuenten A su Mamá Lo que Les está Pasando No se Queden Calladitos Porque El consejo El consejo De los Grandes Son consejos Sabios En este Caso El abuelito Aconsejó Muy bien A los Jóvenes ¿Qué Hubiese pasado Yamilita Tú que has estado Bien atenta Te estoy poniendo Reiniciar tu audio ¿Qué hubiese pasado Si hubiesen cortado El pino? Hubiera pasado Que ya no tendrían Más Más Compiñones Claro Muy bien Yamilita Te felicito Por tu participación Genesis Genesis Que me está Levantando la manito ¿A quién Te dieron consejo? ¿A quién? ¿Quién le dio El consejo De no cortar Los pinos? Los pinos A ver ¿Qué me dice? El abuelo El abuelo El abuelo Da consejos Sabios Las personas mayores Tienen consejos Sabios Aquí por ejemplo Yo tengo Yo tengo A mi mamita La mamá De mi esposo Que ella Es una persona Muy sabia Y ella Me da Consejos Y yo le atiendo Y la cumplo Los jóvenes A veces Quieren hacer Lo que quieren Porque se les da La gana No Pidamos consejos A los grandes Pidamos consejos A los mayores Entonces niños Aquí La familia de topos Nos hace ver Que nosotros Tenemos que pedir Consejos Tenemos que ser Una familia No Una familia A ver A ver Las personas Pueden Las personas Adultas Pueden agarrar De los árboles Los que Tienen la fruta Podemos hacerlo También Ayudando Con A los A los Topos Ah si mi amor Claro Si hubiese la manera Ya apaga tu micrófon Hijito Porque estoy escuchando Todo lo que hacen en casa Ya Bien Perfecto Muy buena Observación Lo que me dice Este niñito Que Claro Usted La familia Puede ayudar También a los topos A hablar Pero Estamos viendo Este modelo Una historia Para que nosotros Reflexionemos Las historias Que nos dan Apaguen el micrófono Hay un niño Que tiene el micrófono Prendido Armandito No se quien está Si escuchas A los platos Que se lavan Por favor Apaguen el micrófono Entonces Apaguen los micrófonos Niños No voy a continuar Si no apagan los micrófonos Están cantando Emanuel Emanuel Ya Listo Emanuel No Hay alguien que está Cantando ahí Que le escucho su voz Calladito Por favor Gracias Hijito Yo sé que todos Están felices Pero vamos a Atender la plaza Les estoy Tratando De explicar Que nosotros Somos una familia También Respetémonos Ayudémonos Así como esta familia De topos Ustedes también Tienen su familia Que dice La familia Nos brinda amor Nos brinda cariño Protección Y soporte Ante cualquier Dicultad que tengamos Aquí Los topos jóvenes Recibieron el consejo De los abuelitos ¿No? Y ustedes también Jovencitos Niños Queridos Reciban el consejo De sus padres No hagan las cosas Por hacer Solos Que ya se creen Grandes Algunos jovencitos Adolescentes Y quieren hacer Lo que se les da la gana A veces ¿No? No Hay que recibir El consejo De los mayores ¿No? Ahora dice acá ¿Cómo mostró empatía El abuelo Con los topos jóvenes Para impedir Que salaran Los pinos? ¿Cómo es que mostró Empatía? Pues a él El abuelo ¿Cómo mostró empatía? Hablando Conversando Con ellos ¿No? Miren No está bien Lo que van a hacer ¿No? Vamos a hacer De otra manera Las cosas ¿No? Si ustedes cortan Si ustedes cortan El pino Ya no vamos a tener Comida Dijo ¿No? Ya no vamos a tener Comida Para los próximos Hasta para el invierno Y entonces Hicieron una buena decisión De que no Talaron No cortaron El pino ¿Qué pasaba Con este abuelito? Le gustaba conversar ¿Cómo mostró Empatía? Conversar Conversar Y de manera Cercana Les explicó La importancia De conservar Los ángeles Ahora Ustedes muestren Empatía Pónganse En el lugar En el lugar Del ancianito Pónganse Ustedes Piensen En el problema Que está pasando La familia Ustedes Ahorita Ahorita Están pasando Problemas Ahorita Están pasando Problemas Sus papitos Y ustedes Tienen que entender El problema Grandote Que ellos tienen Al querer Suplirles De sus necesidades Al querer Darles Todo lo que Ustedes quieren Morinita Morina Yo sé que ahorita Es un triaño Ahorita Tus papitos De repente Han querido Darte a ti Todo lo que Tú has querido De repente Celebrar tu cumpleaños Hacer una fiesta Hacer en el salón Una fiesta Como la vez pasada ¿Te acuerdas? Qué lindo Tu mamita Tuvían oportunidad De celebrar tu cumpleaños Pero esta vez No Cumpleaños Es el 7 de abril Esta vez No Había una piñata Entonces Entonces Jaciel Apaga tu micrófono Hijo Jaciel Entonces Porinita Entiende Yo sé que tú Entiendes A tus padres Pueden ellos Darte Esa frufecita Pero van a haber Muchas más ¿Sí? Ahorita Hay que entender La situación Que estamos viviendo De que no se puede Estar gastando mucho Porque hay problemas La gente En la calle Sale y sale Y no se da cuenta Que se contagia Y siguen contagiando A los demás Sus papás Salen con bastante Cuidado a la calle Para no contagiarse Desde enfermedad Para no contagiarse Desde virus Entonces niños Pues entendamos Todo lo que está pasando Y oremos Por nuestros padres Oremos por ellos Y entendamos A veces Si no te pueden dar algo Es porque no pueden No pueden ahorita No pueden hacer muchos gastos Si hijos Atiendan Atiendan Pónganse en el lugar De sus padres En la situación Que ellos están pasando ¿Sí? Entonces allí en el libro Tienen ustedes Para responder Tienen ustedes Para responder Las preguntas Si Si termina Si termina Todo esto Le voy a pasar Por WhatsApp En La foto del libro Para que Ustedes Ustedes Ustedes